Nunca imaginé que tú llegarás a ser mi vida mujer No puedo creer que me miraras como nadie me quería ver Nunca imaginé que tú llegarás a ser mi vida mujer No puedo creer, no lo imaginé No hay nadie como tú que llene mi corazón Vení dame de tu luz, necesito de tu amor No hay nadie como tú que llene mi corazón Vení dame de tu luz, necesito de tu amor Todas las noches ando pensando en tu cuerpo my girl Como tú haces el amor, como me pierdo en tu piel Como tú no hay ninguna pero como yo no hay dos Si cuando miro la luna yo me imagino tu voz Diciéndome que me quieres, que no me vas a dejar Que por mí tú te mueres o que atraviesas el mar Tú eres mi cómplice cuando quiero pecar Tú eres mi apoyo y mi hombro cuando quiero llorar Y aunque no te busqué, yo te encontré Y no te voy a soltar Y yo me enamoré cuando yo te besé Y te comencé a desnudar Baby tú eres un ángel en este infierno Yo te necesito hasta cuando duermo El día que me falten me siento enfermo Quédate conmigo mi amor No hay nadie como tú Que llene mi corazón Vení dame de tu luz Necesito de tu amor No hay nadie como tú Que llene mi corazón Vení dame de tu luz Necesito de tu amor Nunca me imaginé estar contigo Que fuera mi almohada y yo tu abrigo Sé lo primero cuando abres tus ojitos No tengas miedo amor que pa' ti yo vivo Si solo supieras como te veo yo Entenderías si me dieras la razón Por la cual siento que no hay nadie mejor No hay nadie como tú Estoy bendecido Porque Dios quiso ponerte en mi camino Estoy agradecido Estaba triste Y la alegría llegó contigo Yo quiero una vida contigo Lo quiero todo contigo Un futuro hermoso contigo Solo quédate conmigo Nunca imaginé Que tú llegarás a ser mi vida mujer No puedo creer Que me miraras como nadie me quería ver Nunca imaginé Que tú llegarás a ser mi vida mujer No puedo creer No lo imaginé Y es que no hay nadie como tú Que llene mi corazón Ven y dame de tu luz Necesito de tu amor No hay nadie como tú Que llene mi corazón Ven y dame de tu luz Yo necesito de tu amor Yeah My God Pretty Pretty My God Pretty Pretty My God Roman Kestas Castro Yeah Brian Castro I am from Kastil Oh no 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 Yeah Roman Kestas Yo subo treta a mí a hacerte con el bajito Dímelo Kastro de narco Va pesado que lo quiero Oh na 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 No 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 no